Ahí está. Bueno, vamos a... Ayer arrancó el Hotel de los Famosos. Ya está Imanol Rodríguez con nosotros, gran participante del Hotel de los Famosos. Sí, que no vino solo, ¿eh? Después vamos a estar hablando de su obra de teatro que está por debutar acá en Buenos Aires. Pero vamos a ver un poco cómo arrancaba ayer el Hotel de los Famosos con Vampita y El Chino. Mirá. ¿Y con alguien no pegaste buena onda? Mimi, no sé si no está bien. Ella tuvo una relación media casual con mi hermano de 5, 6, 7, BF8, no sé. Entonces me decía cuñada, nos encontramos en 7, me decía cuñada, tu hermano, uff. Y ahora dice que no me conoce, ¿qué onda? No sabía que eras tan celosa de tu hermano, disculpame. ¿Sabés que me empezó molestando en Mimi? Te lo digo al toque. Que te diría que te tenés que poner un candado. Pero ¿por qué te dice que tenés que poner un candado? Es tuya, ¿verdad? Es una falsa, yo me di cuenta. Es un candado, yo no entendía, ya puse la valija al candado. O sea, decirle, no pongo un candado porque me amo cojera. ¿Cuál es el problema? Mi voto es para Mimi. Tus razones. Bueno, dentro de tanta energía positiva que hubo, sentía por ahí algunas cosas que decías que, no sé si estaba bueno decirlo, como por ejemplo, nada, yo sé cosas de todos. Y la verdad que yo como no vengo del palo, yo no vengo, yo vengo del palo del deporte, lo mío es otra cosa. Fue algo que me causó medio como chocante. Mi voto es para Mimi. ¿También? Anda. Mimi, pudrila, Mimi, dale. Mi, sos la primera nominada, con cinco votos, y obviamente eso te pone en una situación de riesgo en esta primera semana. ¿Están de acuerdo si imaginaban que podía ser Mimi la que estaba en la situación de riesgo o tenía en la cabeza otro? Yo sí, me la veía venir. No sé, quizás me equivoco y ojalá me equivoque, pero me gusta decírtelo porque quizás podés abrirte un poco más. La idea acá es conocernos. Abrirme más de lo que me abro, yo estoy mal. Bueno, quizás no, a mí no me pareces que te estás abriendo, me parece que estás a la intensiva, me parece que te vea ganas de pelearnos, de pincharnos. Capaz si te mostrarías tal cual como sos, porque no es la verdadera Mimi esa. María, ¿hay alguna información que pueda tener Mimi que te pone en riesgo? No, yo estoy muy tranquila de quién soy, me molestó lo del candado y todo eso. Pero hablemos de lo del candado y lo de mi hermano, que te lo recomiste y que no pasa nada y que no importa. Y tú me dijiste, dale, tirámela, y está todo bien. Para mí eso no es una explicación coherente, es una estupidez. Y con alguien no me das. Bueno, tenemos ya con nosotros a Imarol Rodríguez. Bienvenido. Un aplauso. Gran participante de la primera edición. Sí, le fue muy bien. El especialista. ¿Cómo viste este comienzo del hotel? Lo vi, lo vi picante. Sé muchas cosas que han sucedido, que se viene áspero. Pero vi buenos personajes, buenas caras, buenas... Ahora, Mimi y María Farhat arrancaron escandalosas. ¿Puede ser porque como no son tan buenas en los juegos físicos, ponen toda la carne al asador en su personalidad y van al choque? Yo creo que sí. Yo creo que se... A ver, utilizan esa herramienta para poder sobrevivir dentro del hotel. O llamar la atención. Sí, obviamente eso funciona y garpa. Y está bien, es parte del show. Yo creo igual que el tema de lo físico es clave dentro de este reality porque los juegos son bravos. No decide la gente. Los juegos son bravos, son picantes. O sea, lo vieron en el juego de equipos que fue duro. Lo veía, viste, decía, che, esto está áspero. Y después tenés que ir sobreviviendo a medida que va pasando el juego. Ahora, tu estrategia, no sé si es estrategia, tal vez vos sos así. Vos pasaste muy desapercibido de entrada, no hacías escándalo, no eras picante. Tranquilo. Muy tranquilo. Pero lo que tiene que ver con tu personalidad, que sos más tranquilo. Vos me conocés muy bien. Yo soy tranquilo, es parte de mi personalidad. Pero te sirvió eso. Me sirvió, sí, qué sé yo, me sirvió de ahí adentro. Me ayudó a sobrevivir para, por lo menos con los votos. Que no te nominen. Que no me nominen. Entonces, en ese caso tenía que defenderme con los juegos, no me quedaba otro. Entonces, ahí sos vos solo contra la otra persona que está participando. Si bien acaba de arrancar y esto está fresquito, fresquito. ¿Ves a alguien que digas, este tiene una personalidad parecida a la mía? Este sería el Imanol de esta segunda temporada. Porque lo quiero, porque lo quiero y lo conozco un poco, Fede Barón. Va tranquilo, es jodón, le gusta. Pero bueno, dejemos que pase. Sáquemos sexo dentro de la casa de la peli. Dejemos que pase. Fede Barón. No fue mi caso, no fue mi caso. Ah, no sabés, no tenía ese dato. ¿Con quién? Sí, con María Farhat. Ah, mirá. Sí, ya. Ya está direccionada, pero bueno. Bueno, fueron directamente. ¿Tirá toda la? Pero, pero, sexo o amor hay ahí. Y arrancó por sexo, después lo otro vendrá. Hay que ver que se enamora. Hay que ver que se enamora. Hay que ir viendo. Hay que ver que se enamora, no. Yo sé de otra pareja, pero empezó más amor. Todavía no hubo sexo. Así que ya lo vamos a ver. ¿Te invitaron para que entres? Me invitaron, pero justo estaba con los ensayos de Conviviencia Obligada a la hora que vinimos a vender. Entonces estaba complicado para poder entrar. Iba a entrar la semana pasada, creo, para estar ahí como huésped y participar. Pero no podía. Está complicado. Y nada, no llegué al tiempo. Viste que muchos participantes, no sé, Martín Salgue, Melody, cuando salieron medio como que hablaron un poquito mal del programa. Como que sintieron que por ahí la producción no los cuidó, dijo Melody. Martín Salgue, como que los conductores habían interferido dentro del juego muchas veces. ¿A vos qué te pasó? No, a mí todo lo contrario. La verdad que para con la producción excelente, me llevé siempre muy bien. He elaborado bastante con ellos, entonces siempre la mejor. Los conductores a mí me parecieron de primera. A ver, obviamente tenés una relación de conductor-participante que no es más que eso. Después si construyes una relación es afuera. Sí, pero por ejemplo el chino le ha puesto los puntos a Martín Salgue. Pero le hacían falta. Para mí también le hacían falta. Martín Salgue tampoco es tan tranquilo. Lo hicimos que estaban bien puestos. Claro, por eso creo que Martín Salgue dice los conductores tomaron partido porque le pararon el carro. No, igual yo, a ver, me parece que está perfecto el hecho de que paran el carro porque hay un montón de cosas o situaciones que se pasan y para que no se pasen por demás, está bien, hay que frenar el carro como sea. Mismo, no sé, un gran hermano si se mete en el moro, está perfecto, digo. Sucede. Y acá en esta ocasión creo que va a pasar que se metan. Ahora, hay muchos, me parece, se los ve y Pampita ayer lo confirmó, que entraron entrenados. ¿Cómo? Ah, que entrenaron para los juegos. Sí, se los ve que estaban entrenados. Emiliano Herrera le metió el crofit a full. Se veía que estaban con estado físico. No todas, pero muchas sí. Sí, Flor Moyano. Flor Moyano está re entrenada. El fin a Jerez Bosco también entrenó un montón, le meten todo. Sí, yo creo que es clave eso, realmente, para poder sobrevivir ahí adentro es clave. ¿Vos subes un juego que casi te morís o no? En todo. En todo. No, porque me acuerdo de uno que se te había bajado como la presión o no, estoy mirando. No, no, casi vomito en un montón. Ah, sí. Porque es tanto la exigencia que terminás hasta el punto de vomitar. Claro, a mi carrera Biciconte le pasaba eso en combate y me decía, yo entreno al borde de que cuando siento ganas de vomitar ahí freno. Ahí freno. Es que... A ese nivel de exigencia. Hay un montón de cosas que, detalles que por ahí no se ven ahí, pero te metés en el barro, no sé qué sé, te mete el barro en la garganta, tragás barro, tierra, te sacás los mocos así con papel y tenés tierra. O sea, hay un montón de cosas que influyen dentro de... para poder participar y poder hacer actividad física que es molesto y... Y ahora los juegos son más grandes. El H es mucho más gigante, entonces se van a cansar mucho más que en la temporada anterior. No, es espectacular. Ayer hubo un momento... A mí hay un personaje que no me gusta. Desde el día cero que se los digo. A ver quién. Fernando Carrillo. Me cae mal Fernando Carrillo. Pero sabés que le está yendo muy bien. En la competencia. Me dicen que en la competencia le está yendo muy bien. Seguramente sea el caso como Alfa. Es tan siniestro que tiene nada de verlo. Sí, 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 sí. Que se quede. Que se quede porque quiero verlo. Creo que dicen que es muy espiritual, que se levanta temprano y medita, que se lleva muy bien con los compañeros. No les creo nada. Y que hay una onda ahí, lo contamos acá en Mañanísima, la semana pasada, me llegó la info de que hay una onda con Mimi, entre ellos dos, que se buscan... Me dijeron, y esto no lo conté en ningún lado, que Mimi habría hablado con el Tirri antes de entrar para acordar determinadas cosas que no sé bien qué. Estaría bueno que lo cuente ella cuando salga y pueda hablar, pero como que se avisaron y todo está hablado. Lo que no sé es si Fernando Carrillo habló con su mujer, porque tengo entendido que tiene una pareja afuera. Pero los dos se buscan. Vamos a ver cómo lo muestran en el hotel. A mí me llegó de que es mutuo. Ayer Fernando Carrillo estaba ofreciendo esperma. Sí, lo vi. Apenas llegó. Aparte fue el primer bocadillo que tiró fue el froto de esperma. Sí, sí. ¿Por qué? Lo queremos, lo podemos ver al momento, mirá. ¿El corazón está preparado para encontrar el amor dentro del hotel? Re. Uno no puede negarse al amor, no puede cerrar las puertas, uno tiene que dejar fluir. Ah. Rocío, si no encuentras el amor en el hotel, ya María Gabriela me autorizó para ser tu donante de esperma para tu hija. ¡Qué hermoso momento! Raro, Carrillo. Lo habló con su mujer. Yo no descarto nada. Bueno, ahí está entonces. No sé, medio desubicado, Carrillo. Raro, ¿no? Pero él es así, viste, que salta con cualquier cosa. Pero es de vos te reís, es divertido. No sé si reírmos llorar. No, pero me pasa, la corona me gusta mucho. La corona, sí, 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 está en una. Ahora, ¿será así para la tele o si te lo cruzas en la calle anda igual? No, es loco. Es así. Te digo que es loco. Está chequeado. Está chequeado. Un loco divertido. Sí, bueno, depende cómo lo miren. No te digo que tenía un hotel en México donde les daba la gente, y aparte lo reconoció él, les daba a la gente la droga de un sapo. ¿Eh? Sí. ¿Eso de chupar el sapo? ¿Como Homero? Sí. Bueno, una cosa así. Lo que pasa es que no es que chupaban al sapo directamente, sino que les traían el veneno al sapo. Una locura, una locura. Y con eso hacían como una cosa, como unos rituales. Muy peligroso. Claro, él dice que eso lo hace Jim Carrey, que lo hacen un montón de estrellas, y que bueno, mirá cómo está Jim Carrey. Bueno. Y que eso hace que estén mejor espiritualmente, y qué sé yo. Y tuvo problemas con ese tema también, porque él tenía un hotel donde a la gente le daba ese tipo de medicina que no está legalmente aceptada. No, a mí me divierte mucho. No, a mí también, pero te digo que está loco. Andá a preguntarle a la bailarina de él, en el bailando, cómo le fue después de él. ¿Quién era? No me acuerdo cómo llamás, pero la pasó terrible. Llamémosla. Hay que llamarla. Hay que convocarla a ver qué. Ya. Llamala ahora. Ahora. Entra. Bienvenido. Pero bueno, nada, básicamente es esto. Y ojo, en estos días, en el hotel, porque va a haber una participante que ya empezó como a jugar. A ver, ¿a qué me refiero con jugar? Omar, como él le está yendo bien en las pruebas físicas, amenazó con irse. Ok. Esto lo vamos a ver en estos días. Bueno, que se vaya. Claro. Yo soy un montón que quieren entrar. Andá nomás, querida. El que amenaza mucho de acá, ¿no? No lo hace. ¿Cómo, Alfa, me voy, me voy? Andá, 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 andá. Andá, 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 y yo no tenía tanta onda con él. No, tenía mucha relación. ¿Cómo fue? ¿Tuvieron una charla ellos, sabés? ¿Cómo fue la... ¿Nos juntamos los tres? ¿Nos juntamos? No, 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 me, 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 sabía que le habían ofrecido para, para hacer teatro, no sé qué, me preguntó qué onda y yo le dije, sí, mandá, le, a ver, sabiendo que el 8 no es actor, dije, bueno, vamos a ver qué onda, yo fui para Año Nuevo a visitarlo, estuve, vi una función. ¿Y qué te pareció? Ahí va, iba, iba con ser expectativa, ¿viste cómo decir? Bueno, a ver qué onda. A ver qué onda. Y me llegó una gran sorpresa para bien de las actuaciones de ellos, de Majo y del 8. Del labio que están haciendo. Sin ser actores, lo bien que lo están haciendo. Y tu viejo les dio algún consejo, sabés, y lo... Sí, aparte, él ya al estar más grande se pone más mañoso, entonces es, che, andá por acá, hace esto. Sí, lo contó Miguel Ángel, vos justo estabas de vacaciones, pero sí, que aconsejó mucho y que buena onda y que los chicos tomaron súper bien todas las recomendaciones. ¿Te gustaría actuar con tu viejo o no? Eh, sí. Sí, sí, sí. No, no te morí de gana, fue como lo dijo. Sí, la verdad que es raro, pero sí. Sí. No, sí, me gusta, sé que tiene sus métodos de... No sé, claro, muy exigente. No sé, sí, 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 puede ser. Te lo vas, te lo tenés que bancar con esos mañas. Claro, ¿qué pasa? Que al ser tu viejo no te la bancás, le contestás. Claro, no quiero confrontar. No, pero sí, sí, me gustaría, aparte sé cómo laburas el actor que es, me encantaría, me encantaría. Y como papá, cuando, ahora ya sos grande, pero ¿te ponía límites, mano dura o te dejaba que hagas lo que quieras? Era de policía bueno. Ok. Me dejaba el papel a mi madre de policía mala. Siempre viste que hay uno que tiene que ser el más sexy. Exactamente. ¿Eras un nene malcriado? Sí. Y te ha dejado... Figuritas, me regalaban figuritas. ¿Te ha dejado tu papá mandarte alguna y él cubriéndote, ejemplo, hoy me escapo para ir a bailar, te cubro, dale, alguna cosa así que te alimes a contar? No, ahí se ponía más sortiva. Ay, no. Cuando era, che, salgo con... No, no, quedate, quedate. No, bueno, pero dale, no, quedate, quedate. Bueno, está bien. Perfecto. No, 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 no.